El segundo ciclo sonidos líquidos, un ciclo que consta de cuatro conciertos en cuatro bodegas de la denominación de origen, bodegas afincadas en el espacio protegido de la Ageria, y el concepto es, pues bueno, pues esa experiencia musical de los diferentes grupos que colaboran, maridado todo ello, pues con degustaciones de vino y degustaciones de gastronomía. Bueno, una experiencia, entendemos, muy completa, donde el año pasado fue un verdadero éxito, y bueno, pues la idea es que se consolide en el tiempo, y esta es la presentación del segundo ciclo. Serán en la segunda quincena del próximo mes de abril y en la segunda quincena del mes de mayo, concretamente 15 de abril y 29 de abril, y 13 de mayo y 27 de mayo, domingos los cuatro, a partir de la una de la tarde, pues hasta las dos, dos y media más o menos, donde en una hora, hora y media, pues la gente pueda degustar, como decía, esa experiencia musical, gastronómica y de vinos, evidentemente. Una experiencia a la cual, como bien decía el presidente, pues es muy enriquecedora, se desarrollan estos domingos a partir de la una de la tarde, es un formato diferente, es un horario no habitual, pero que debido a la experiencia del año pasado ha sido muy productiva, muy fructífera, porque pues la gente, el público, se queda con ganas de, bueno, de disfrutar de cosas, de eventos, y en este caso un día tan atípico para estas cosas como un domingo, ¿no? Y la verdad es que la gente, pues disfrutaba y esperemos que en esta edición lo vuelva a hacer, porque entre el vino, la comida y la música, pues evidentemente yo creo que todos se quedan bastante animados, ¿no? Yo este año quisiera, pues, agradecer especialmente a las cuatro bodegas implicadas a través del Consejo Regulador por ser un año bastante complicado en cuanto a producción de vino y aún así han buscado el hueco, han buscado su producción para acoger de nuevo este sonido líquido y reservar esas botellas que hoy en día están tan demandadas y reservarlas para este evento, porque la verdad es que ellos salieron muy contentos y el simple hecho de que este año, con la producción tan escasa que hayan, pues, continuado con esta iniciativa, pues, es de agradecer. Yo quisiera hablar un poco rápido con respecto a los grupos que participan. Vamos a empezar el domingo 15 de abril a los Bermejos con Cumbia ebria, que tenemos aquí a Fernando, uno de sus componentes, que para mí es un orgullo que estén participando en este evento, porque, bueno, es una banda que apenas, bueno, casi ya tiene seis años, que acaba de presentar su primer disco y que ha ido tocando, pues, en toda Lanzarote y parte de Canarias y también en Península y que se hayan animado a participar en este evento, para mí, de verdad, es muy gratificante y me alegro y agradezco que participen en esta segunda edición y que sean los que arranquen este Sonido Líquido 2012. En segundo lugar, tenemos el domingo 29 de abril a Máximo Santa Lucía, un italiano, fincado en Lanzarote, que tiene un disco publicado en el mercado, que va a sacar en las próximas fechas, probablemente para ese día, ya estará publicado su segundo disco. Es un hombre orquesta, es de One Man Show, el hombre, él solo, con una cantidad de instrumentos, de pedaleras, de samples y demás, es como si estuviera tocando una banda de 15 personas. La verdad que yo se lo recomiendo porque es muy impactante y la música, pues, creo que va a encajar perfectamente a un sitio como Bodega Rubicón. El 13 de mayo, el domingo 13 de mayo, tenemos a Cien Pien y Cabeza, que estaba sentada en esta mesa, uno de sus integrantes. Un grupo nuevo de Lanzarote, una banda que la componen siete personas y que, en su corta existencia, pues, ha conseguido colarse en la final del concurso Capital Sonora, celebrado en Canarias el pasado mes de diciembre, y llegar a la final de entre más de 100 bandas de toda Canarias, y cosechando una muy buena crítica en ese concierto que tuvo lugar en diciembre en Las Palmas. Y, sinceramente, creo que es una de las bandas a tener en cuenta a partir de ahora en Lanzarote y que participen en Sonidos Líquidos. También es otro motivo de satisfacción, por mi parte, porque creo que van a encajar perfectísimamente en lo que es el concepto de este evento. Y, por último, pero no por ello menos importante, el 27 de mayo tenemos en Bodegas Estratus a Roryan de Island. Roryan de Island es un irlandés, también ha fincado Lanzarote hace muchos años, Rory Gallagher, pero que de último se hace llamar Roryan de Island. Un irlandés que ha publicado también varios discos, que está a punto de publicar su tercer disco, y que en los últimos meses, sobre todo en el último año, ha publicado varios singles, cosechando números, colarse entre los diez primeros en las diferentes listas, sobre todo en Irlanda, y que hace una música que creo que es bastante mezcla entre música pop-rock, que puede venir de Irlanda, pero también con un aire muy conejero, porque él se siente también bastante de esta isla. Yo recordar a todos que estos eventos tienen un precio de entrada, que son 15 euros, que se podrán adquirir esas entradas a partir del lunes de la próxima semana, tanto en el Consejo Regulador aquí en San Bartolomé, como en la librería El Puente en Arrecife, a la cual agradezco también su colaboración. Y es una entrada que creo que permite asistir a un concierto, disfrutar de cuatro o cinco vinos, además de esos vinos maridados con una gastronomía que Lanzarote cocina, creo que va a ser una vez más unas maravillas gastronómicas, y creo que es un precio bastante, bastante, bastante barato por todo lo que se está ofreciendo, porque además estamos realizando estos conciertos en unos espacios bastante preciosos, como son las diferentes bodegas, y dentro de un espacio, un paisaje como la Heria, que ya de por sí es una maravilla. Yo quisiera recordar los colaboradores, las empresas colaboradoras, que en este caso, pues repito, librería El Puente, Lanzarote cocina, Néptar Estudios, Ocio Lanzarote, Guía Más Cultura y Pelaca, como, pues en este caso, colaboradores para que este evento sea un evento, pues 100% de una iniciativa privada, y que esperemos que se vaya consolidando con el tiempo, y que vaya creciendo, porque nuestra intención es seguir creciendo con el paso del tiempo, y cuando haya más vino, que esperemos que este año se dé una buena cosecha, y que el próximo año no solamente tengamos cuatro bodegas, sino tengamos más, y que podamos, pues meter más gente, porque hay que recordar que cada bodega tiene un aforo limitado, por la idiosincrasia del espacio, además del evento en sí, un aforo limitado, por eso animo a todos aquellos a que no se dejen dormir en los laureles a la hora de adquirir las entradas. Repito, los animo a todos a que asistan a estas experiencias musicales y eno gastronómica, y sinceramente repetir el agradecimiento al Consejo Regulador por seguir apoyando este evento, por involucrar las bodegas en un año tan complicado, y a todos ustedes por hacer difusión de, creo que es un evento bastante curioso y específico, y yo creo que de Lanzarote. Gracias. Poca cosa más hay que decir, ya que ellos lo han explicado bastante bien, yo darle las gracias a Javier por dejarnos un huequito aquí, en este evento tan importante como es. Nosotros, para unir los tres elementos tan importantes como son el vino, la música y la comida, yo creo que, bueno, tenemos la representación bastante bien hecha, yo en representación de Lanzarote Cocina, pero esto nos lleva a que somos capaces de hacer cosas, y la muestra es esta. Ya en la segunda, la primera creo que tuvo un éxito enorme, nosotros no pudimos estar porque no estábamos todavía formados, pero ya este año sí que estamos, y vamos a hacer todo lo posible porque si el año pasado fue éxito, este año sea doble éxito.